Ya tenemos en pantalla a la escuadra de los Jairi y... Bueno, ahora hemos cambiado de plano. No os preocupéis, yo decía que mientras que estamos viendo lo que tenemos en pantalla, porque así vamos nosotros más cómodos comentando lo que tenemos en el momento, porque luego tenemos tiempo mientras que pasan los demás, que hablas de ellos. Cuenta, Ismael. Este cabo, Ramón Rocamora Marco, uno de los cabos más premiados del bando Moro, sin ir más lejos del año pasado. Esta escuadra, la mayoría de sus componentes han desfilado desde muy pequeños, siempre juntitos en la Cávila Jaira, formando filas. Pero fue en el año 2004 cuando se constituyeron como una escuadra, formalizándolo a través de un acta fundacional firmado por todos los miembros. Mira, 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 mira. Bueno, esos son... Me estabas hablando, ahí tienes, ahí. Esto sí que se ha... Esto se cree en comentarios. No hay comentarios. Cuatro generaciones. Ahí hay cuatro generaciones... De hecho, vemos a Ramón Rocamora joven. Eso es. Madre mía, esa imagen es fantástica, porque hablamos del futuro. ¿Cómo no va a tener futuro la fiesta con un bebé desde meses? En este caso es lo que pasa, ¿no? Se contagia desde la cuna, desde el primer momento están en la fiesta y, bueno, ahí hemos visto, como ha dicho Ismael, cuatro generaciones de festeros. Gracias. 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 Gracias.